El pector enamorado de la luna y abandona con la nación a la maná el pintado de la mazora y la aceituna y le llamo al cantalero algo a llorar los novelos de los montes le besan la frente las estrellas de los cielos lo vayan esperando y el torito que yo no vi al de casta valiente abanicos de colores pare Ramsus Pazer ¡Vale a Cristo! !